...va a tener en los altos organismos un colegio. Siempre es importante, siempre es importante y sobre todo hoy que el campo va a estar muy rápido, ha llovido más de lo que se esperaba y bueno, el campo va a estar, como te digo, rápido, va a haber encontronazos, el partido seguro que es duro porque son dos equipos con mucha personalidad en el campo, ganadores y que el árbitro, si por lo menos no nos quita, ya tenemos algo ganado. Yo mirando la animación del Manchester United, pues la verdad es, centrándonos un poquito en el rival del equipo, Héctor Raúl Cooper, uno mira los nombres y realmente queda impresionado, pero si mira las bandas, queda doblemente impresionado, banda derecha David Beckham, banda izquierda Ryan Gish. Ryan Gish y Beckham yo creo que son en lo que se basa este equipo, las dos bandas meten muchísimos, muchísimos balones al área, evidentemente con esto no nos queda más que pensar que los dos delanteros de arriba deben ir obligatoriamente bien de cabeza, ¿no? Y tanto Serkan como Cole, yo creo que lo han demostrado en muchísimas ocasiones, son dos futbolistas que por arriba crean muchísimos problemas. Es cierto que tienen posiblemente a los dos mejores centradores de Europa, por las dos bandas. Sobre todo también muy arropados en el mediocampo con King y Scholes, donde hacen un trabajo impresionante. Es lo que te iba a preguntar, el Paul Scholes. Claro, claro, es muy difícil encarar a los centrales, que ya de por sí son rápidos, toda la defensa es muy rápida, muy difícil de sobrepasar en los uno contra uno, defensivamente son rapidísimos, tanto las bandas como por el centro, incluso siendo dos hombres muy altos y que de cabeza también va muy bien. Es un equipo muy completo, mucho tiempo jugando juntos, juegan de memoria, se les ve seguramente muy pocas cosas raras, filigranas, pero hacen siempre lo que toca. Y fundamentalmente es un equipo que comete poquísimos errores. Ojalá hoy me equivoque y cometan muchos, pero habitualmente es un equipo que es muy difícil verle cometer errores. Bueno, una pregunta que yo creo que va a ser para nota, Antonio. Y seguro que la va a sacar, como tú sabes. Beckham y Ryan Keese, marcajes especiales, o van a tener el equipo de Thor Raul Cooper, el asentamiento de su sistema habitual, ese marcaje en zona, con más ayudas, o va a haber alguien persiguiéndoles por el terreno de juego, sobre todo porque David Beckham no es un hombre que exclusivamente quede pegado a banda diestra, sino que también va a funciones de organizador a ayudar a Roy King cuando Paul Scholes va a pisar área. Creo que no. Yo creo que Cooper no va a cambiar su estilo de juego, de jugar en zona atrás. Quizá sí que fijen un poquito más a Anglomar y a Carboni en las salidas, porque son dos hombres muy importantes a tener en cuenta. Pero como tú dices, Beckham suele irse mucho de la banda, en algunas ocasiones mucho más al centro. Tenemos a un hombre por banda derecha, como es Angulo, que también tiene muchísimo recorrido. Entonces yo creo que no va a cambiar en nada y no va a depender de lo que haga el Manchester, sino va a intentar tener su propio estilo como siempre hace. Ya están formando junto con el Dick Yolo, Jean Tralen y Jan Van Dijk, el conjunto local, el Valencia, el Manchester United, la Champions League nuevamente. El espectáculo del mejor fútbol de Europa, tal vez el mejor fútbol del mundo. En la sintonía de su canal preferido, del mejor canal del deporte, Gran Vía. Vemos a Mendieta, junto al colegiado, a la izquierda del referee Roy Keane, y suena la sintonía de la Champions en Gran Vía. Menuda colección, Antonio, de jugadores, de playa, de estrellas, pero no solamente del Manchester United, sino del Valencia. Menudo partidazo, nos espera hora y media del mejor fútbol. Los dos equipos, parece que son tan conocidos como que sea de casa, ¿no? Son todos de casa y son grandes, como tú dices, grandes futbolistas. Cuando hay grandes futbolistas en el campo, qué fácil es ver buenos partidos. Casi siempre hay buenos partidos cuando hay buenos mimbres en el campo. Terminando. La situación es habitual. El comienzo de los partidos de la Champions League, afuera la sintonía. Y ahora, como es la costumbre, en esta competición, el equipo visitante que empezará a saludar todos los componentes del Manchester United a los jugadores de la Valencia. Me imagino, Álvaro Seguín, que la tensión también no solamente se palpa en la grada, la importancia de los puntos, la importancia de quedar primero de grupo, sino también que se palpará en los banquillos con Héctor Rowe Cooper y Sirales Ferguson. Pues seguro que sí. La verdad es que dos formas muy distintas de ver el fútbol desde un banquillo. Héctor Rowe Cooper, un hombre que sale siempre a dar instrucciones. Sirales Ferguson se lo toma un poquito con más tranquilidad y veremos qué es lo que ocurre hoy porque, claro, todo eso va en consonancia de lo que ocurra sobre el terreno del juego. Por cierto, también hay una pancarta bastante curiosa animando a Aymar. Con Mestalla, Capital Córdoba, Sabés Pablito, Jugás a casa. Con lo cual, lo tiene todo Aymar para triunfar en Mestalla. Ya se están haciendo el saludo de rigor junto con el colegiado del encuentro, Roy Keane, Caesca Mendieta, todo presto, dispuesto para que comience el partido. Vamos con la alineación del Manchester United. Fabián Bartéz con el Gary Neville. Brown, Stane, Silvestre, Beckham, Scholes, Roy Keane, Ryan Kiss. Kissy en la punta de ataque, Andy Cole y Teddy Sharingan. Bueno, ya lo hemos analizado, pero para aquellos que hayan llegado un poco retrasados a la retransmisión de esta UEFA Champions League, en directo de Mestalla vamos a analizar un poquito al Manchester United. Bien, la defensa es una defensa muy sobria, rápidos, no es fácil sobrepasarlos y en el medio campo es un poco donde se basa todo este equipo, todo el potencial, sobre todo ofensivo. Las bandas con Beckham y Ryan Gidd, es impresionante la calidad que hay en estos dos hombres. Dos medios centros con muchísimo trabajo, pero además con una calidad también muy alta, como son Scholes y King. Y arriba, Cole y Serigan, que tienen trabajo, tienen remate de cabeza y tienen muchas diagonales. Comienza el partido por parte del Valencia, Cañizares, Peregrino, Mendieta, Kerou, Angulo, Ayala, Carboni, Kili, González, Baraja, Anglomay, Pablo César, Aymar, la primera falta a favor del conjunto. Valencianista, el balón, que lo tiene Roberto Fabián Ayala, buscando la velocidad de Kerou. Queda tendido hasta la banda diestra, va a salir Silvestre al corte, Kerou, área pequeña, el intento de rebate del conjunto. Valencianista, el primer lanzamiento, puerta, rozando el palo de la portería de Fabián Martez. Y no hay nada mejor que empezar dando un susto, un susto importante, donde ya hemos visto como el balón sale despedido cuando bota en el césped, está muy rápido y eso hay que aprovecharlo porque el Valencia también tiene muchísima velocidad arriba. Van a atacar lo Diablo Rojo, ya saben, conocido de todos ustedes, lo pueden ver en exclusiva, la Premier League, en fútbol total, en vía digital. El esférico de Carboni, hacia las posiciones de Kili González, la lucha de Kerou, se puede marchar en Noruego. Se está intentando doblar a Gaiska Mendieta, el balón que llegó al corte Silvestre, el balón para Roy King, tocando para Ryan Gage, levanta la cabeza, pierna izquierda, un auténtico guante para Andy Cole, el balón al corte, perfectamente colocado Ayala, el balón para Gaiska Mendieta, volvió a probar el equipo de Sida, les Ferguson, por Scholes, para Roy King, nuevamente para Scholes, en horizontal para Silvestre, jugando al primer de toque, buscaba Teddy Sheringham, la profundidad por esa banda izquierda de Ryan Gage, Gaiska Mendieta, mandando el balón, que finalmente tocó en última instancia el galés, el saque de banda para el conjunto de Thornault Cooper, y empiezo a ver, Antonio, que el agua salta en charcos, en el terreno de juego, y no sé, primero Álvaro Seguí, si sigue lloviendo sobre la capital de Turia. Pues sí, llevo un poquito con menos de intensidad, pero todavía que hay agua sobre Mestalla, y ya hemos comentado que la zona en la que peor hay sobre el terreno de juego, son los córners, veremos lo que ocurre, porque el centro parece que está la cosa un poquito mejor. Antonio, yo no sé si esto puede influir a la larga en el desarrollo del partido. La sensación que da es que está el campo duro, es cierto que estos días estaba haciendo mucho calor y aire, entonces lo lógico es que esté muy seco, el agua que ha caído hoy, solamente ha llovido hoy, lo estamos viendo muy arriba, yo creo que va a aguantar el campo bastante bien, incluso con el agua que se ve por arriba del campo, eso va a hacer que el partido sea rápido, pero en ningún momento estropee, esperemos que con barro y que no corra el balón, yo creo que va a correr durante todo el partido. Vamos a llegar a los tres minutos de juego de la primera parte, el fuera de juego que le ha enseñado a Kerou, y esa es otra de las armas básicas de Sir Alex Ferguson, sobre todo cuando juega fuera de casa y el equipo local intenta presionar, apretar, que es esa baza de dejar a sus hombres en posición antirreglamentaria. Sí, es cierto, y hoy el duelo entre Kerou y Stam puede ser muy bonito de ver, porque son dos hombres, dos tanques importantes, con mucha altura, mucho peso, y que además los dos son rápidos, vamos a verlo. La posición de esta forma, de esta forma Quique, estamos viendo ya la posición de Baraja más atrás de pivote único, con Mendieta y Aymar siendo segundo punta, para coger esa media punta y ayudar a Mendieta para separarse de los centrales fundamentalmente. El balón es de Baraja, la lucha del conjunto valencianista, estaba luchando Angulo, el balón es largo para la subida de Rey aquí, va a llegar al corte Ayala, también está marcado por delante Yoiselina Anglomá, y el saque de banda para el conjunto valencianista. Vamos a ver qué indica Dick Kjol, el árbitro holandés, un poquito más atrás, ahí estuvo el saque y la falta de Michael Silvestre, que indica finalmente el referee a favor del equipo visitante. Sale Ferguson al darle las primeras instrucciones, busca un poquito más que la defensa del Manchester United esté en línea. Ahí está el balón de Gary Neville, sobre Andy Cole, y ya vemos cómo David Beckham, Antonio, desde luego pegado a la banda diestra, no va a estar, está haciendo diagonales en el apoyo con Paul Scholes y Roy King. Sale muchísimo, sí, le deja muchísimo espacio a Gary Neville, para que por esa banda salga, si tiene posibilidad. Él se va más al centro, le gusta, porque le gusta lanzar mucho a los dos puntas. Ahí está, Juan de la primer toque, que está disenigna para Roy, ¡ay madre mía! Ryan Gies en el área, en la balón, que lo ha sacado. Fantásticamente bien pelegrino. Empatado de oportunidades, Antonio. Ryan Gies es un futbolista con una velocidad tremenda y una habilidad espantosa. Fíjate cómo ha salido con el recurso del caño, no tenía otro para encarar a Anglomá y se ha ido perfectamente el centro. Ha sido bueno, era Yal al que le ha hecho el caño y el centro después era con muchísimo peligro fuerte abajo que la podía meter el delantero o el propio defensa. La ganadería esférica que lo vuelva a tener el equipo local. Ahí está el conjunto valencianista, ese Baraja buscando las diagonales. Para Imar, el hombre que ha tenido de Cicerona Mendieta. Balón de Roy King. Para Paul Scholes, tocando para Teddy Seringham. De primera con Ryan Gies. Había dejado pasar Andy Cole, menos mal que llegó Carmoni. Al corte de cabeza Silvestre. Balón de tres, cuarto. La paró. Caizca Mendieta. ¡Qué entrada abajo! Y eso, a pesar de que sea la primera, podría haber sido tarjeta amarilla. Podría ser la última. Podría ser la última porque, aunque sea la primera, es una entrada por detrás, fíjate, sin opción de balón y es una falta clarísima de tarjeta para parar un poco los humos a los futbolistas. El Valencia que vuelve a tomar las riendas del ataque. El histórico para Angulo. El centro de Angulo, el balón que pega el Silvestre. El saque de banda a favor del conjunto de Torral Cooper. Vamos a llegar a los ocho minutos de juego. El balón que lo tenía Imar. El histórico para Angulo. El balón a la mente que pegó en Silvestre. Y eso es lo bueno que tiene el conjunto del Manchester United. Qué bien se cierra en banda. Se cierra muy bien. Hay muchísimo trabajo de equipo. No solo en ataque, como hemos visto, tocando casi todos a la primera, sino en defensa también. En defensa se cierra. Como hemos comentado al principio, es menos alegre quizás su estilo, su juego, pero es muy sobrio, es muy difícil hacerle ocasiones y pasa muy poquitos apuros durante el partido. Ahí está una de las caras nuevas del conjunto del United. El Fabián Barcer, la lucha de Andy Cole con Ayala. El balón que sale rechazado hacia las posiciones de Santi Cañizares que toca para Pelegrino. Este con Baraja busca apoyarse en algún compañero. Pelegrino buscando la diagonal para Gaisca Mendieta. Intentaba robar, presionar el centro del campo del conjunto valencianista. La contra del Manchester United. Muy bien, Baraja en esa zona medular robando balones. El esférico de Anglomar. Angulo. Continúa Angulo. Dobla bien a Anglomar. No ha podido marcharse de Silvestre. Vamos a ver. El balón que se había quedado un poco embarrado y el saque de banda a favor del conjunto local. Es Anglomar. De cabeza angulo. Punto de penalti estuvo. Muy atento Brown. Pero el balón que sigue el poder del equipo español. Qué difíciles son esos botes cuando tocan el centro y salen rapidísimos para la defensa. Y como ha comentado Álvaro, el peor sitio es el córner. Es donde más agua hay. Y seguramente donde más va a entorpecer el juego. La verdad es que están cargando un poquito el juego por esta banda derecha del Valencia. Por el izquierdo todavía no hemos visto si hay demasiado o no. Pero en los córneres de este lado sí que hay mucho. Finalmente el esférico acaba quedando en posición de saque de portería para Fabián Martez. Un auténtico también espectáculo en las gradas. Una afición que quiere hacer en este estadio de Mestalla. Un auténtico fortín para quedarse con la primera plaza de grupo. A esta velocidad de Gajka Mendieta con Silvestre. Tocando atrás para Fabián Martez. El ex del Mónaco. Tocaba para Andy Cole. Balón para Teddy Seringan. Intentando recuperar Roy King. Qué bonito pase por arriba Ryan Kiss al corte a Ayala. El balón de Ayala que se podía haber quedado corto para Santi Cañizares. Y efectivamente para Silvestre. Zona medular para Aymar. Tocando Baraja. Abriendo el juego para Carbón. Y que bien será posicionado del tacón para su pierna buena. La izquierda continúa el italiano el centro de Carboni al corte Silvestre. Ha sido un corte un tanto con suerte lo ha pegado con el muslo. El esférico que queda nuevamente tendido banda diestra para Angulo. Acaba cortito para Aymar. Nuevamente Angulo busca picar arriba para Kerou. Estuvo muy bien al corte Paul Scholes. Nuevamente Roy King sale a la contra. Yerselina Anglomar para Kerou. Al corte Brown. Y desde luego los defensores del conjunto del Manchester United que la van a tener piezas con Kerou. Ahora la falta de Silvestre sobre Yerselina Anglomar. El duelo es precioso porque como ya hemos comentado es una defensa muy rápida. Silvestre ya se ha jugado un uno contra uno en velocidad con Mendieta y con Anglomar dos futbolistas muy rápido y en ningún momento se han ido. Eso va a hacer que el duelo sea muy bonito. Vamos a ver si en estas jugadas de estrategia podemos sacar partido. A ver si llega el primer gol de Valencia. Esto no es reentré en la UEFA Champions League. Ahí está Gaisca Mendieta. Ha tocado de cabeza el balón de Fabián Martez. Ha conseguido sacar la defensa del Manju. Manju un mote como se nos conoce a los Diablos Rojos en Inglaterra. Ha tocado Kerou. Vamos a ver qué ha indicado. El árbitro del encuentro el señor Dick Joel. La falta a favor de los hombres de Sinales Ferguson. Va a ser Fabián Martez quien haga rodar el esférico cuero en área grande. Va a golpear con la pierna buena la pierna zurda. Carniña de tres cuartos a la posición de Teddy Seringa. Volvía a conseguir robar la medula del conjunto valencianista a través de Baraja. Qué buen trabajo está haciendo Baraja en este comienzo. Muy bueno, muy bueno porque está ocupando muchísimo terreno del campo. Tanto Mendieta como Aymar están muy cerca de Kerou y eso le está dando quizá demasiado terreno para los futbolistas que tiene el Manchester United en el centro del campo. Está Paul Scholl intentando deshacerse de la presión de Baraja. Está David Becka para Roy Keane nuevamente hacia las posiciones de Degar y Neville. El cuero que llegó desde atrás Carboni. Vamos a ver qué puede hacer Kiri González. El hombre en la ayuda en ese lateral zurdo para Kerou. Lesionado por Brown. Tocando de primera para Baraja. Se le está pidiendo Angulo. El valor que puede quedar para Aymar. Se puede marchar Aymar. Puede llegar el primer tango. El balón para Angulo. Fuera el juego. Sí, ahí fuera el juego. Ha levantado la bandera el asistente. Sí, pero nos ha dejado ya Aymar una visión de juego importante. Lo ha visto. No se ha precipitado. Tenía primero un pase a Kerou con muchísimas posibilidades. Ha visto que estaban fuera de juego y quizás después ya obligado ha tenido que pasárselo a Angulo. Pero ha retenido o no ha tenido prisa en esa jugada y ha demostrado una calidad ya importante para dar esa asistencia. Ahí han tenido sus más y sus menos. Álvaro Seguía. Andy Cole. Marcelo Pelegrino. Teddy Sering. Santi Cañizales. Y Dick Joel intentando poner paz. Sí, todo ha venido a raíz de un fallo de Pelegrino al golpear el balón hacia Cañizales y después se ha medio enganchado un poquito con Cole para que no llegara y así evitar la jugada de peligro del Manchester United. Jugada de peligro que la sigue existiendo porque este señor tiene un guante y la pone sensacional ante un equipo que va muy bien de cabeza. Este señor es David Beckham. El balón es para Brown. A punto de sorprender uno de los centrales del conjunto del United. A la defensa del conjunto valencianista finalmente la vio mal desviada saque de portería para Santi Cañizales. En el juego aéreo el conjunto de las Islas Británicas es donde más partido puede sacar sobre todo cuando juega fuera de casa en este tipo de balones parados. Ahí están Stan, Brown, donde está Terry Seringham, Roy King, Paul Scholes y cualquiera te puede hacer un golo por alto, por bajo, a balón parado. Son muchos, son muchos a marcar y eso siempre es complicado. Ahí está nuevamente Aymar, se quiere marchar de Brown, continúa Aymar, pis a área. El balón que llega rebotado Fabián Martez pero empieza a entrar en juego. Aymar y eso le está empezando a dar también alegría al juego del Valencia pero que tampoco entre en juego este hombre. Ahí está Ryan King, se quiere marchar en diagonal, por velocidad, le está doblando Andy Cole. El balón es para que estaba señalando fuera de juego el asistente de Dick Joel Eugène Challenge y por lo tanto el peligro que no pasó de ser eso. Una sombra de ataque del conjunto del United ahora ha sacado más Santi Cañizares. El partido está trepidante, se quiere marchar Ryan King. El balón es muy en diagonal, área pequeña nuevamente para el portero del Valencia. Y el ritmo es tremendo, Quique. El ritmo no ha parado, me imagino que poco a poco se están calmando los ánimos pero en el equipo del Manchester United el ataque normalmente siempre es toque, toque, toque hasta que llega Ryan King. Ryan King mete la primera y coge velocidad en cara en el uno contra uno y es el único futbolista que normalmente no juega al primer toque, es el que más conduce y es el, por supuesto, el menos previsible de todos. Ha conseguido recuperar el conjunto del United en la lucha de Aymar con Brown. Finalmente había conseguido la sensación de que valor para el conjunto valencianista pero creo que el asistente Jens Telen le daba el balón a los hombres de Estorreo Cooper pero el árbitro del encuentro que creo que le habéis autorizado y saca el conjunto local, el conjunto visitante, el conjunto de Manchester. Hay una pequeña anécdota con la camiseta de Pablo Aymar. Si os dais cuenta en un principio parecía que iba a jugar con el 35 pero ha habido un pequeño problema con esa camiseta y el árbitro ha aceptado jugar con el 22 que es el de la liga. Ojo de peligro. El esérico de Gais Camendieta a punto de llegar a Angulo. Qué pena, qué pena de centro porque le había cogido muy bien la posición a Angulo a Silvestre pero bueno, el centro ha sido un poquito alto y la ha pasado por encima. La posición había que ganarla evidentemente y tener el problema de que si el centro salía muy alto no llegar pero era la única forma de rematar ante Silvestre. Hemos llegado casi al minuto 15 en la primera parte continúa todo igual empate a cero pero desde luego este no es el mismo empate a cero no, no, desde luego el año pasado parece que quieren ganar los dos hoy. Recuerden líder el Manchester United líder de grupo desde luego se la están jugando los dos porque no creo ni que Panathinaik ni Stuntgram sean rivales para estos dos grandes del fútbol europeo. El balón que la tiene Aymar que debemos ser mucho más con ganas de participación en el juego volviéndose más por todas partes el terreno el balón que iba a llegar para el argentino ha tocado para Kili González ahí estaba Gaisca Mendieta al corte Brown Paul Scholes para Ryan Gis la presión de Angulo ahí está el galés otro túnel para Baraja tocando de primera para Teddy Sellingan Ryan Gis para David Beckham el centro de David Beckham y para Andy Cole estuvo muy atento Marcelo Pelegrino el balón que lo podía haber controlado a Angulo se le marcha la afición que está con el Valencia a Oclau del fallo del medio diestro del conjunto sí en el día de hoy el saque de banda para Silvestre ahí está Ryan Gis tocando para David Beckham ahí está lo que comentaba Antonio Maceda es un hombre que se queda estático en banda diestra tocando para Gary Neville el centro de Gary Neville no tiene problema de que centre hay muchísimos centros su estilo es ese llegar en banda y ni siquiera llegar a línea de fondo meten centros arriba porque saben que cualquiera de ellos los futbolistas los dos juntas sobre todo van muy bien de cabeza y crean muchísimos problemas porque al rechace también llegan los dos medios centros tanto Scholl como King entonces tanto Beckham como Kings como Scholl cualquiera de ellos incluso Gary Neville cuando sube meten centros arriba siempre son peligrosos ha tocado Silvestre el balón para Andy Cole tocando de primera para Paul Scholl este con Teddy Sering a Andy Cole jugando abriendo Mestai abriendo el terreno de juego Ryan Kiss que bien se tiró al suelo y hoy Selena en Roma el balón para Silvestre tocando para Stam más atrás en diagonal para Fabián Martez el portero francés que manda Patadone hacia adelante ahí le está pidiendo Teddy Sering que tengan tranquilidad y Fabián Martez de Sica es raro uno de esos jugadores que tiene su manía dice que a él solo le toca la calva Loren Blanc y menos mal que hoy no está por lo menos Blanc porque cada vez que se la tocaba es porque había metido un gol o sea que no nos vendría nada bien hoy el balón es tocando en el conjunto valencianista el histórico que golpea en el pecho de Ryan Kiss el balón vamos a hacer efectivo ese saque de banda de Selena Clomar Héctor Cooper quedando de instrucciones intenta sacar un poquito al equipo desde atrás dice que hay que tenerle respeto pero no miedo ahí está luchando Gaica Mendieta el balón para Silvestre ahí ha jugado bien con Teddy Seringa en la lucha con Rubén Baraja la falta una de esas faltas tácticas ¿no? que se suelen hacer a pesar de que te has podido jugar la tarjeta el histórico de Debbie Beckham el lanzamiento de Debbie Beckham le han temblado los cimientos allá es muy importante este hombre está cogiendo una posición un poco no definida y por eso quizá yo creo que la banda con Kili y Carboni es muy importante que entre en juego para que le hagan trabajar a Beckham un poco en defensa si no va a tener muchísima libertad y va a crear muchos problemas Carboni hoy tiene una misión importante de meter miedo arriba también por lo menos que Beckham sepa que Carboni llega centra y crea peligro porque si no va a tener muchísima libertad y va a estar muy tranquilo demasiado tranquilo el histórico que lo estaba teniendo rodando en el terreno de juego Fabián E. Barthez ha sacado con la pierna zorda hacia las posiciones Etienne Bicol ha cortado John Selina en glomar el balón que va a favorecer la mente al United va a ser silvestre para Paul Scholes continuó Scholes con el esférico vamos a ver uno de los referentes en la zona medular del equipo de Ferguson el balón que finalmente se lo dio hacia las posiciones de la defensa esa banda es la que tiene Carboni ahora que llega en banda Kili creo que es un poco la referencia porque Beckham le cuesta mucho volver y además no le gusta defender mucho porque pierde frescura después en ataque tanto Carboni como Kili hoy tienen que hacer una labor importante para su equipo 20 minutos casi de juego en Mestalla el empate a cero entre el Valencia y el Manchester United había tocado Pellegrino me daba la sensación de que quería combinar con Carboni pero se queda un poco retrasado el italiano al final del saque de banda para el conjunto visitante aunque parezca una tontería esos toques de cabeza son muy sencillos pero cuando el campo no está duro cuando el campo tiene agua los puntos de apoyo te desestabilizan un poquito y por muy poquito que te saquen significa que no tocas con la cabeza perfecto para tu compañero y parece un error tonto pero no lo es el campo también juega en eso como también ha jugado ahora yo creo que en favor del Valencia en ese balón que le ha votado y se le ha marchado a Ryan Giggs por la línea de fondo que va a hacer efectivo el saque de puertas ante Cañizares y si te das cuenta el United juega siempre al primer toque casi siempre hasta que le llega a Ryan Giggs que es el que encara que es el que tiene permiso para encarar en el uno contra uno en velocidad es un hombre muy importante y que Anglomá hoy tiene que estar muy centrado para pararlo ahí está están en la presión el balón que puede llegar para Imar a falta que ha indicado el asistente de Dick Yol Álvaro sí, rápidamente ha levantado el banderín el asistente para cortar esa jugada que podía haberse hecho muy peligrosa con respecto a la portería de Fabián Martín otra oportunidad Tomás el trío arbitral ha impedido que fructificara para Valencia ha sido más aparatosa quizá por el agua que por otra cosa se ha tirado simplemente por atrás no a entrar sino a dejarse desvalar e intimidar a Stam el centro de Ryan Giggs el balón que podía haber llegado para David Beckham y que bien estuvo ahí Carboni y la falta del Spice Boy de David Beckham el del Lamborghini se había envenenado el centro se había envenenado ha tocado la hierba dos veces y han dado muy listo siguiendo muy bien la trayectoria del balón Carboni porque atrás llegaba Beckham para meter el gol estaba casi hecho muy bien normalmente esas jugadas cuando ha votado ya Ryan Giggs le ha pegado fuerte para eso para que se envenenara ese centro esto se lo tienen muy aprendido el balón arriba Seringan abre una banda y después el envío claro ahí está jugando espadas a la portería Andy Cole dentro del área continúa Andy Cole el balón para Teddy Seringan que bien llegó Ayala como se entienden en esta temporada Teddy Seringan y Andy Cole si estamos notando ya un poco los grandes problemas que está teniendo el Valencia para tener sacar el balón desde defensa quizá Baraja tiene demasiado espacio para él solo y en ataque se necesita más Aymar y a Mendieta lanzamiento a puerta el desviado de Sildestre ha tardado 21 minutos y medio en llegar al primer córner del partido ahí estaba ese detalle que yo creo que era importante Antonio que nos ha indicado nuestro compañero Álvaro Seguín córner que ha tardado mucho en llegar pero eso no se inicia y el partido no sea bimbo que no tenga ritmo es mucho menos el ritmo es intensísimo no se para en ningún momento hay muchísima lucha en medio campo y se veía ahora como bueno todo el mundo estaba cerca el lanzamiento de Kerou bastante desviado ningún tipo de problemas para Fabián Martez de cabeza nuevamente a Yala el balón para Kerou la lucha con Silvestre el balón nuevamente para Fabián Martez pero un día muy propicio para tirar quizá no el tiro que ha sacado Kerou porque iba muy raso se iba parando con el agua pero sí para que le bote al portero un poquito antes de llegar y le puede hacer muchísimo dana ahí se puede montar la contra del conjunto valencianista con Aymar marcado por Brown continúa Pablo César Aymar el centro área pequeña ha conseguido sacar Silvestre está creando muchísimo peligro el argentino está Paul Scholl para Ryan Gage esto es lo malo que tenga esa autopista para él solo ahí puede desbordar a Yeselina Englova ahí se marcha el galés cuidado que este hombre en la zurda también es muy bueno pero que viene Sub-Anglova es un futbolista rapidísimo acompañado de más de veteranía y eso bueno para Ryan Ryan Gage no le va a ser nada fácil oírse aunque tiene calidad como para eso ahí se quiere marchar Angulo el balón que no lo ha conseguido a reflexionar Baraja pero va a llegar para Carboni tocando para Aymar tal vez ahora con la presencia de Aymar estoy notando que entra menos en juego Kili González el escénico para Carboni el centro de Carboni el intento de remate de Aymar el balón que ha llegado para Angulo capitado fuera de juego fuera de juego bueno está indicado fuera de juego no habrá que ver ¿no? es posible es posible que la posición inicial cuando le ha llegado el balón ya casi no nos parecía pero la posición inicial cuando centran lo vemos ahí le iba ganando la posición por delante muy justito muy justito lo ha visto milimétricamente le ha ayudado bastante Linier que lo ha visto más claro pero es importante que Carboni como estábamos comentando empiece a llegar por banda empiece a sacar esos centros y que fije por lo menos tanto a Gary Neville como a Beckham en esa banda ¿no? notas la ausencia de Kili bien yo creo que está haciendo una labor serena quizá no tan precipitado y tan acelerado como en otras ocasiones pero muy beneficiosa para su equipo no está alocado yo lo veo muy sereno y lo veo como Aymar muy metido en el partido no queriendo ganar el partido en dos minutos sino vamos a hacer las cosas bien porque poco a poco las cosas caen por su propio peso madurar el juego efectivamente el saque de banda efectivo para Carboni el balón para Santi Cañizar en la presión de Teddy Seringan terreno de juego del conjunto del conjunto de Manchester United Terakeru para Mandieta este para la vecía para Angulo va a llegar Silvestre y eso era falta para mí eso era falta bueno se han apoyado posiblemente con el hombro pero hemos visto otro uno contra uno que se ha jugado Silvestre en este caso con Angulo y también la ha ganado en velocidad ya tenemos claro que esta banda por velocidad va a ser muy difícil que nos vayamos Silvestre es un futbolista rapidísimo ahí vemos como el balón sale por la línea de fondo y yo creo que por lo que se ha podido ver en estos casi 27 minutos de juego de la primera parte en Valencia si consiguiera que Kier y Eymar pudieran encarar hacia la posición de Kier y Neville ahí Brown cuando tiende a se centrar la banda diestra tendría mucho ganado el equipo de estos Raul Cupers pues sí lo mejor de todo es que se nos han pasado casi media hora sin darnos cuenta y sin bajar el ritmo y con un partido muy muy intenso el partido todo el mundo está muy centrado está muy metido y como hemos comentado al principio por ahora ninguno comete errores eso significa la concentración que tienen los 24 jugadores en el partido es que el espectáculo también se da en Gran Vía la UEFA Champions League Valencia Manchester United dos de los mejores equipos de Europa para todos ustedes ahí está Paul Scholes intentando entrar dentro del área que bien nuevamente Jasonina en Clomar al corte vamos a ver qué puede hacer con la pierna diestra bueno pues parece ser que ha salido el balón por la línea lateral y el saque de banda zona peligrosa a favor de los Diablos Rojos bueno ha sido muy curioso Alex Ferguson ha hecho calentar a tres hombres y a los 50 segundos por decir algún tiempo muy cortito está vuelto a meter en el banquillo ha sido para asustar Álvaro ha sido para asustar y que no se relaje nadie dentro del campo bueno segundo saque de esquina otro a favor del conjunto de ese hombre del que hablaba Álvaro Feij y fíjate como suben los dos centrales aparte de todo lo que ya tiene arriba ahí está David Beckham de Rosca el esférico intentaba rematar Brown sensacional Rosca eh Quique sensacional Rosca saliendo la verdad es que eso le hace un daño tremendo al portero no se puede no puede arriesgarse en ningún momento a salir porque se le va yendo cada vez más y va favoreciendo a los que vienen de cara a buscarla como solo los delanteros con cantidad de porteros que he hablado me dicen es que esos centros son de los que parece que te van a la mano te quedas a la salida y dices ¿a dónde va? te quedas con el molde y haces el cuadro además desde fuera se ve muy bien ahí vemos esa imagen tomada esa perspectiva de Héctor Raúl Cooper que lo está viviendo el partido con intensidad ahí está él va a la pará y Mar al corte está ha cortado Roy King para Teddy Seringham buscando a Silvestre el cuero de Silvestre de cabeza para allá la Jesselina Anglomá el estético de Anglomá la falta de Roy King y rápidamente hace efectivo el saque de falta Rubén Baraja el balón para Gaisca Mendieta el balón para Baraja horizontal pasando a terreno del juego del United Carboni el estético noventa para Silvestre el balón de Silvestre para Andy Cole con el pecho ahí está luchando la Andy Cole al corte Aymar de cabeza Ryan Gis para Roy King atrás para Brown el número 24 Wesley Brown uno de los hombres más destacados de la defensa del conjunto visitante en estos minutos y jovencísimo además jovencísimo un gran futbolista tiene una una categoría y un carisma ya con lo joven que es importante el peligro nuevamente que acecha la portería de Fabián Barté a favor del conjunto español a favor del conjunto valencianista y qué bonito el regato del Kiri González Algarine el balón que le pegó la pierna miestra al lateral saque de esquina estos cupers se fijan más en volver a defender que en el ataque que está realizando su equipo está muy atento a los huecos que se puede dejar en defensa si se sube a atacar es lógico Álvaro porque en defensa el entrenador tiene mucho que decir y en ataque la improvisación de los futbolistas es la que debe mandar sobre todo a partir del último cuarto de campo está el saque de esquina el balón que había tocado la defensa del conjunto inglés el cuero para el Kiri González el balón podía haber llegado a área pequeña hacia las posiciones de angulo continúa luchando el Kiri González ahora estimado por dos hombres intenta marchar vamos a ver qué indican el saque de portería para el Manchester United minuto 30 de la primera parte y es importante que no se nos rebote este hombre que está muy sereno Kiri y es importante que no se rebote porque está muy centrado y haciendo un buen trabajo y entrando cada vez más como tú pedías en el partido ha sacado de portería Fabián Martez el esférico que ha tocado de cabeza ahí está Teddy Seringan el cuero para Carbone ahí está Gaisca Mendieta jugando para Aymar continúa Aymar si quiere marchar el payaso Aymar el balón para Gaisca Mendieta vamos vamos Mendieta vamos Mendieta vamos Mendieta continúa el ataque valencianista tiene una imagen vale más que tu palabra jugada hay que definirla de categoría de categoría mundial tanto de Aymar como de Mendieta no ha sido gol es cierto pero precipitarse Mendieta en esa acción hubiera significado lo mismo que le ha pasado al final estaba muy bien cubierto no tenía opción ya ha tenido que ir amagando tirando a futbolistas al suelo lo que pasa es que han llegado hasta 4 o 5 futbolistas era muy difícil meterlo pero muchísima categoría en esta jugada el intento de remate a punto rozando el larguero de la portería de Fabián Martez el conjunto del Valencia que está atacando que está intentando templar los nervios del equipo inglés que se lo creía que lo tenía todo hecho y está mostrando la garra el conjunto español el balón de angulo hacia la posición vamos a ver de Kiri González el centro muy cerradito ha tocado de cabeza ahí está Kerou ha llegado Paul Scholes para robar el balón y el cuero que sigue en poder de los hombres de Héctor Raúl Cooper ahí vamos a ver tocando de tacón el Kiri González vamos a ver que puede hacer el Gaisca Mendieta el balón para David Beckham jugando rápidamente para Roy King y el esférico que puede llegar ahí está dividido para Yara ha tocado para Santi Cañizares con la pierna diestra Santi Cañizares buscando angulo la lucha con Silvestre y vamos a ver que indican el saque de banda a favor de los hombres de Sidares Arguson importantísimo lo que estamos ya empezando a ver la conexión entre Mendieta y Aymar tiene que ser fundamental para este equipo a partir de hoy ya estamos viendo algunos detalles importantes ahí está Teddy Seringan vamos a ver que hace David Beckham encima muy bien presionándole Joe Selina anglomada al corte que puede llegar Paul Scholes se la robó a Gaisca Mendieta continúa ahí está Roy King le vano para Teddy Seringan Paul Scholes fuera mon mami que gran triangulación que buena jugada al toque Beckham se ha abierto y ha abierto la posibilidad de que se jugara con Seringan que ha dejado abierto la defensa completamente y le ha dejado un balón no muy fácil porque se la podía haber dejado por abajo a Scholes pero que ha tirado tremendo si pilla portería seguramente estaríamos hablando del primer gol del United que atentos hay que estar con las llegadas de Scholes desde el centro del campo es un hombre que se suma al ataque con muchísimo peligro pero además por una banda y por otra Scholes cada vez que tiene oportunidad siempre llega a los posibles rechaces de los dos puntas el esférico que lo tiene ahora mismo Ryan Gis el centro que puede llegar para David Beckham vamos a ver que ha controlado con la pierna y está David Beckham le está intentando tapar vamos a ver Carboni balones para Ryan Gis que viene al corte ha estado Gáezca Mendieta balón de Kiri González la velocidad el juego pero fuera el juego de Kerou no de Aymar se ha dejado seguir el árbitro porque realmente Kerou no ha intervenido en la jugada y era Aymar el que ha perseguido a Brown se está llevando a la bronca la asistente del público de Nostalla el balón que lo sigue teniendo el conjunto de Manchester United el técnico que lo tiene ahora Andy Cole continúa Andy Cole intenta encimar llevarse la marca de Ayala Andy Cole levanta la cabeza se quiere apoyar en Roy Keane el gran capitán del conjunto del United Roy Keane atrás hacia las posiciones del jovencísimo Brown Brown para Gary Neville Gary Neville ahora presiona por Kiri González tocando en diagonal para David Beckham el balón nuevamente que lo tiene el conjunto valencianista ahí está Kerou puede pillar un poco de improviso Fabián Martez el balón que podía llegar vamos a ver finalmente a las manos del ex del Mónaco la internada del Kiri González cerca aproximadamente 35 minutos de juego esta primera parte está siendo un partido Antonio Bacera trepidante donde los haya ya enloquecido los últimos minutos sobre todo han enloquecido yo creo que ellos tienen una mejor transición ataque-defensa defensa-ataque y el Valencia bueno está teniendo muchísimo contraataque pero que está llegando con demasiados hombres que después les cuesta mucho volver ellos se llegan muchísimo más compactos como equipo y tocando lo estamos viendo una vez más bueno digno de mencionar también es el partidazo que está haciendo Josenia Angloman esta banda derecha yo creo que cuando tiene un hombre tan importante delante se crece muchísimo por el conjunto Efectivamente está más fijo en su posición lo estamos viendo con menos alegrías en ataque pero sí está cerrando muy bien su banda en defensa ahí está la contra del conjunto visitante del conjunto del equipo inglés ahí está Ryan Keese el balón pasadito área pequeña muy bien Santi Cañizar el balón envenenado la verdad es que decimos lo de Angloman y se lo han hecho ahora claro nos tenemos que callar vamos a esperar hasta el final yo no puedo esperar más a ver si entre tres empujamos más que dos me sumo a la transmisión y deseando que el Valencia saque adelante este partido que hasta ahora no le está haciendo mal Antonio no, no, ni mucho menos pero si empujamos todos mejor yo creo el balón que llega para Fabián Martín seguro que con la llegada de Don Matías Pratz el Valencia se hace con el partido el encuentro la victoria y vemos encima un bello espectáculo más de lo que estábamos disfrutando hasta el momento más no es fácil estamos viendo un bonito partido muy bonito partido hay el balón del centro hacia las posiciones defensa ahí está Pelegrino casi esa cesión de baraja ha complicado un poco al conjunto local ahí estaba la lucha entre Angulo y Andy Cole finalmente indica Dick Joel el árbitro holandés y el balón favorece a los hombres de Héctor Raúl Cooper punto 37 en la primera parte a Esca Mendieta ha tocado para Roy King este para Silvestre atrás para Stam ahora busca la tranquilidad del juego del toque el conjunto del United Brown para Karine Ebol continúa Karine Ebol balón diagonal terreno de juego del Valencia para Andy Cole y ahí está el fuera de juego sí porque venía de atrás qué lujo es tener dos pivotes como tienen esta gente increíble Scholes y Roy King así se puede jugar francamente bien y lo estábamos comentando tiene una transición ataque-defensa-defensa-ataque impresionante y estos dos futbolistas son los que marcan un poco el ritmo ahí está Imar qué bien había visto el desmarque de Kerou pero es el Manchester United quien vuelve a tener a generar peligro a través de la contra ahí está Paul Scholes uno de los pulmones de la zona medular del equipo de Sinales Ferguson se quema Charra y Yankees madre mía qué peligro tiene el Galés al centro bien acortado Baraja en esa posición en labor defensiva el pueblo que lo tiene Paul Scholes el lanzamiento de Scholes este es el máximo goleador de los ingleses lleva cinco tantos ya en esta temporada en Liga de Campeones y está brillando como todo el equipo allá en las Islas Británicas aunque de todas maneras cambia mucho yo creo que de Europa a su liga esa diferencia tan abismal que hay en los 13 puntos con respecto al primero que es el Arsenal en los 18 con respecto al Liverpool no se aprecia no se nota cuando sale más allá de las Islas y lo hemos comentado está un poco no más reservón porque este equipo nunca parece reservón ni mucho menos pero sí quizá un poco menos alegre antes iba muchísimo más al ataque buscaba mucho más el balón arriba y ahora cuando hay que defender lo primero es defender y después salir hacia arriba está mucho más más comedido por decirlo de alguna manera en Europa que en su propia liga el balón que quería hacérselo llegar a Angulo el técnico que se envenenó se marchó rápido hacia las posiciones y la portería de Fabián Barthes va a controlar portero del United terreno de juego del Valencia el balón para David Beckham ha tocado para Roy King de primera para Gary Neville presionado por Carboni nuevamente para Roy King está presionando muy bien el conjunto de estos Raúl Cooper ahí está Dick Jones la falta sobre Telly Seringham bueno Alex Ferguson vuelve a hacer lo mismo empiezan a calentar los jugadores pero hay una especie de rotación calientan se mete en el banquillo uno sale otro y así continuamente en el fútbol inglés es muy habitual es para que nadie se quede frío en el banquillo los van sacando los van para que nadie esté completamente frío en el partido sea en el banquillo por si acaso tiene que salir en algún momento bueno bueno y Dick Jones que de luego no está haciendo un mal arbitraje pero si se tiene que equivocar siempre se equivoca a favor del Manchester United no te pierdas los arbitrajes europeos que hemos visto no solamente aquí en Valencia que en la temporada pasada y en lo que llevamos de esta ya la han perjudicado en alguna ocasión pero por ejemplo el arbitraje de ayer en el Bernabéu calamitoso para los dos pero fundamentalmente con esa jugada en el último minuto en fin atención al al saque de falta este hombre sí que tiene un auténtico guante David Beckham puede crear auténtico peligro en el lanzamiento de Beckham muy alto desviado de la portería de Santi Cañizares público que le silba al Spice Boy hombre que está hasta jugando muy gris en el día de hoy lo tiene Carbone intenta el desmarque de Aymar buscaba emplazar al esférico hacia la posición de Killing González la falta que ha recibido de Roy King ahí estaba Dick Yol presto rápido a señalar esa infracción el balón delante de Carbone para Kiri González se echa para atrás Ayala ahí podía recibir el argentino Santi Cañizares fuera de su área Ayala presionado por Teddy Teddy Seringham buscaba Gaisca Mendieta Silvestre Kerou finalmente para Fabián Bartez el portero que se apoya en esas posiciones de Brown busca la perpendicularidad Andy Cole de primera quería buscar a David Beckham le salió mal el pase estuvo muy atento al corte Ayala ahora la velocidad de Teddy Seringham Santi Cañizares vamos a ver porque buscaba la combinación con el Kiri González bueno que queda dividido el taconazo de Aymar al final sale bien al corte Brown es que como está como está el jefe no es ningún regalito que le cedan balones así al portero no desde luego no es de amigo no es de amigo pero no nos engañemos con el partido que parece que se que se va perdiendo que se va parando un poco el ritmo porque este es un equipo que nunca se va del partido siempre está metido en el partido y en el momento que te descuidas él sigue su mismo ritmo el balón que lo tiene en esta ocasión el Roy King para el Manchester United la Teddy Seringham para David Beckham Paul Scholes horizontal para Silvestre el ex del Inter del Milan que llegó la temporada pasada al equipo de Manchester y que parece que daba la sensación que al principio no se había climatado no se había acomodado y que al final ha dejado al irlandés Irwin en el banco está Carboni tocaba de cabeza a Kerou el cuero que podía llegar hacia las inmediaciones de quien de nadie para Stamm el central del conjunto visitante Silvestre de cabeza ahora al corte que ha ido a Yala da la sensación de como se ha entrado en una fase de partido un tanto titubeante por parte de los dos equipos si ya te digo pero ellos siguen con el dominio del balón y cuando tienen el balón siguen siendo peligrosísimos porque no necesitan estar muy cerca cualquiera de ellos es capaz de dar un pase y dejar por la espalda de la defensa del Valencia dejar a un compañero solo estamos viendo un poco la posición de Mendieta es que es complicadísimo cogerle la posición buena tanto a Scholl como a King es que es casi casi lo estamos viendo en el partido casi casi imposible estamos viendo un poco gris a Mendieta pero es precisamente por eso 42 minutos y medio casi 43 más cercano del 43 de la primera parte Valencia 0 Manchester United 0 Angulo velocidad para Kerou por alto se anticipó Stannes Gaisca Mendieta tocó Silvestre recupera Paul Scholl para Roy King se apoya Entel y Seringan el balón ante para Kerou se quiere marchar de Stamm el fornido holandés que vino de las filas del PSV Indover ahí está Kerou pues era un buen centro buenísimo si hubiera habido alguien el problema es que tenía que estar él y es el que ha centrado ahí del corte viene Karin Ebo ha tocado para David Beckham este para Roy King y la falta de Pelegrino se la ha tenido que jugar se la ha tenido que jugar porque se había equivocado queriendo cortar antes el balón y al fallar el call resulta que se quedaba fuera de sitio y ya tenía que hacer la falta vamos a ver la primera tarjeta María del partido la ha visto Pelegrino minutos 44 a punto de llegar a final del primer tiempo va de récord este hombre ¿no? 25 partidos seguidos completo es el único jugador del equipo de Valencia de Ferreol Cooper que ha jugado todos los minutos de la Champions League pues aquí ha jugado con inteligencia aunque le haya costado la tarjeta amarilla efectivamente ha tocado David Beckham gana Silvestre nuevamente para David Beckham continúa David Beckham había escurrido Teddy Seringham el lateral zurdo Silvestre David Beckham pero para Angulo Joy Serín Anglomar oh que entrada ya lleva ya lleva la tarjeta en la mano lo que pasa es que Paul Scholes Antonio se tenía que haber marchado del partido ahora claro esta tenía que haber sido la segunda la entrada escalofriante en el segundo minuto de encuentro a Rubén Baraja igual yo diría que prácticamente igual que esta y que se la ha perdonado quizá por ser el segundo minuto esto lo que luego puede llegar a desequilibrar o no un partido ahí está el centro sobre el área ahí está Kerou luchado tocando hacia atrás para la llegada de Kiri González salió Fabián Barté y vaya dos que se han juntado en medio metro cuadrado ha ganado en defensa con la adquisición de Barté yo creo que ha ganado en solidez la puerta del Manchester sí es atípico si quieres en muchas cosas pero es un grandísimo portero Álvaro ha sacado el cuarto árbitro ¿cuánto se va a añadir? ¿cuánto se va a prolongar? ahí va se tira un minuto el lanzamiento el lanzamiento de Roy King que pegó en Pelegrino el balón que puede llegar para David Beckham el centro peligroso Pelegrino que le ha dado al revés con el efecto cambiado coño Serena Anglomar el saque de banda que va a hacer efectivo Ryan Gis se acaba de resbalar Gis cuando iba a coger ese balón no ha sucedido más que la anécdota demasiado rápido sí y no sabe frenar el saque de banda vamos a ver habla con el árbitro le dice que paciencia que se la deja Silvestre el árbitro que le muestra el reloj se ha terminado y se acabó los jugadores que van en el túnel de vestuarios es una costumbre muy extendida el empate a cero y vamos a hacer el análisis que señalan el final del encuentro sin ningún aspaviento antes por lo menos levantaban las manos las dirigían hacia el túnel de vestuarios pero ahora no pitan y ya está vamos a ir a valer bueno ¿cómo lo has visto? pues bien hemos visto un muy buen primer tiempo con mucha intensidad quizá los últimos minutos ha bajado un poquito pero con alternativas en el juego un poco más de dominio del Manchester que toca muy bien al primer toque el Valencia lo hemos visto muy bien posicionado llegando en contraataques con muchísimo peligro nos ha dejado tres, cuatro detalles importantes Aymar que eso también es algo que hoy tenemos que ver la conexión Mendieta-Aymar es fundamental para este Valencia a partir de hoy y yo creo que ya nos ha dejado algunas cositas en ataque muy sólido en defensa ante un grandísimo equipo muy compacto y que es muy difícil lo hemos comentado de que es muy difícil que cometa errores este equipo y así está siendo por ahora vamos a ver si hay suerte en la segunda parte del Valencia saca este partido adelante pues con el análisis de nuestros comentaristas de excepción nosotros Matías que nos vamos a ir pero en una pequeña pausa y enseguida estamos con el Matías Pratt y Antonio Maceda recuerden descanso Valencia 0 Manchester United 0 volvemos a estar con todos ustedes desde la posición de comentarista del estadio de Mestalla cuando ya ha saltado el conjunto del Manchester United un poco abroncado Álvaro seguí por el público porque no se han olvidado de esos dos últimos regalos sobre todo el de Paul Scholes al finalizar la primera parte angulo si la verdad es que los ánimos están un poquito calentitos en la grada porque están viendo que el Manchester United crea peligro que le está creando problemas a Valencia pero todavía queda muchísimo tiempo para que el equipo de Héctor Cooper demuestre que puede ganar a un equipo tan importante como es el United ha saltado ya el United lo hace ahora mismo el Valencia por lo menos el equipo de Alex Ferguson no va a realizar ningún cambio en descanso y parece que el Héctor Cooper tampoco ya está también el conjunto valencianista en este instante saltando con Santi Cañizares a la cabeza al terreno de juego de Mestalla para que comienzo en gran vía el espectáculo de la segunda parte majestuoso los primeros 45 minutos como ya hemos estado comentando ahora hay que esperar que se pueda volver a repetir el guión con un final feliz para el conjunto valencianista oye estoy viendo que aymar luce la camiseta su dorsal es el 22 y estaba registrado con el 35 si lo que ha pasado es que está jugando con la camiseta de la liga con el número de la liga lo ha permitido Dick Joll porque en un principio va a jugar con el 35 y ha habido algún problema con esta camiseta el balón que está ya empezando a rodar en el estadio de Mestalla el cuero que lo tenía David Beckham para Andy Cole continúa Andy Cole perseguido por Rubén Baraja la falta abajo toquecito al talón la infracción que le ha indicado la ha señalado Dick Joll por lo tanto la posesión para el conjunto del United va a ser David Beckham con esta Dick Joll segundo de rapidez velocidad Spice Boy para que sacara vuelve a tener el balón el conjunto local esta Gaisca Mendieta buscando la diagonale con Carboni se quiere marchar Tikari Nebo ahí está Kerou el balón de Panaymar la salida de Barthez una pena porque estaba Carboni aquí completamente solo había encontrado el pasillo y le hubiera venido el balón perfecto difícil de ver no es el pasador no es el pasador mejor que podía tener el balón para ver sin mirar ahí vemos la falta que ha indicado sobre Teddy Sellingham esto sí que puede ser peligrosa dos hombres David Beckham Paul Scholl bueno tres Roy Keane los que pueden intentar sorprender la portería de Santi Cañizares está algo lejos ¿no? para su distancia un poquito lejos un poquito lejos sí bueno para que baje después de la barrera el balón pero quizá un poquito lejos para sorprender a Cañizares estas son las distancias que dicen algunos porteros que prefieren que no les pongan barrera pues posiblemente posiblemente porque la visión desde la distancia que tiene la visión del balón espérate que era otra distancia distinta porque le ha adelantado por lo menos un metro y medio vamos a cambiar lo que hemos dicho porque le han puesto tres metros más adelante pero nadie le ha dicho nada ahora está el lanzamiento ahí están David Beckham Roy Keane vamos a ver finalmente es el capitán pasa David Beckham el cuero que ha tocado en la barrera y el saque de esquina a favor del Manju del United cuando llegamos a los 13 minutos de juego de la segunda parte continúa el empate a cero en Gran Vía ofreciéndoselo el espectáculo del fútbol para todos ustedes en el canal del deporte el saque de esquina el balón vamos a ver cerradito el intento de remate de Brown el cuero dividido vamos a ver puede llegar Roy Keane obviamente la lucha con Carboni y el saque de banda favorece al conjunto inglés está Roy Keane se la está pidiendo Gary Neville Gary Neville se la deja Gary Neville está con Forner caso ese saque largo del lateral diestro el balón es pasado en la ayuda defensiva de Gaisca Mendieta para Imar que bien lo ha hecho Imar ahí como ha defendido le ha metido el cuerpo no tiene mucho pero le sirve si lo usas bien ahí está para Gary Neville no ha encontrado absolutamente a nadie aunque la velocidad de Andy Cole puede soconder a Santi Cañizares que no se quiere complicar la vida manda el balón fuera de la línea lateral saque de banda para los hombres de Ferguson aunque no sea aunque no sea muy bonito es lo mejor que ha podido hacer Cañizares aunque la gente no le guste saque de banda Gary Neville para David Beckham ahí está Gary Neville para Andy Cole intentaba tocar de cabeza el cuero que lo intentaba tener en su poder era Yala el balón para Gaisca Mendieta combinando con Imar seguro que puede ver solo a Angulo ha preferido revolverse sobre sus pasos intentar meter al capitán valencianista Gaisca Mendieta pero estuvo muy bien al corte Brown finalmente en la presión le tocó Kili González y va a ser Brown quien se la deje para Gary Neville para que ponga el balón en juego el escérico que lo tiene en su poder el conjunto valencianista el balón de Carboni para Kero continúa Kero se quería marchar de Brown la falta que ha indicado Dick Joll el holandés pero sí que me extraña mucho que esté Kero tanto por esta banda como por la otra cuando no tenía que hacer esa su labor quizá está intentando sacar más a los centrales un poco de posición son dos los dos futbolistas que se intercambian la posición de de Kero lo coge tanto Stan como como Brown y cae un poquito para abrir a ver si es capaz de abrir a la defensa pero no es nada fácil intentó sorprender desde lejos Rubén Balaja apoblada nutrida defensa del Manchester United y por supuesto también a Fabián Barthez el disparo que le salió desviado por encima del larguero está tocando el cuero silvestre a combinar con Paul Scholes intenta revolverse sobre sus pasos jugando con Brown diagonal moviendo un balón el balón de un lado va hacia otro para Karine Ebol el centro para Teddy Sellingan el cuero que puede llegar a la pequeña para Andy Cole el balón finalmente van a las manos de Santi Cañizares es un equipo que mete muchísimos balones al área desde cualquier posición porque saben que en muchísimas ocasiones la segunda jugada los llegadores que tiene son extraordinarios el balón de angulo para la posición de Kero se anticipó Stamm el balón es para Paul Scholes este con Roy King Roy King intenta llevar la manija el peso del encuentro en la zona medular del conjunto de Manchester United ha recuperado el conjunto valencianista es Kero se tira abajo Stamm ha vuelto a recuperar Roy King el balón para Andy Cole posicionado en su pierna diestra balón para David Beckham el cuero largo profundo veloz para Andy Cole se anticipó a Yana vamos a ver si consigue evitar que salga Pelegrino viene el argentino recuerden que es el único jugador de los dos bandos que tiene o ha visto Carzulina Varilla en la primera parte no sostiene el fútbol después de ver la entrada de Paul Scholes también Scholes ha visto la tarjeta varilla en el momento 44 pero ya comentábamos que no tenía que estar ya jugando con los hombres de Ferguson que bien ha conseguido ahora la presión Anglomar intenta hacer un pequeño lío a Fabián Bartés que bien se ha marchado el portero francés madre lo que se ha jugado ahí Bartés ha levantado un poquito el balón para que pasara por encima de Anglomar claro acaba de cañitar es tirar un balón fuera en que la gente no le gusta pero seguramente si hace esto arriesga muchísimo mágico lo que ha hecho por eso las cosas hay que hacerla lo más simple posible fíjate yo te digo que esto se lo hace cañizares a Cooper y algo le dice aparte que nos da un infarto a nosotros algo le dice seguro ahí se quiere marchar a la contra Kiri González intenta desmarcarse caisca mentieta estuvo muy bien esta para donde Paul Scholes para Terry Seringham tocando para David Beckham de primera para Roy King abriendo el juego posiciones banda zurda para Silvestre este con Andy Cole tenemos esa posición ahora de mandia apunta para Ryan Keese moviéndose constantemente los delanteros del Manchester United el balón de Paul Scholes para Gary Neville pasa a terreno el juego del Valencia se apoya en David Beckham se quiere desmarcar busca la diagonal finalmente encontró bien el corte Rubén Baraja ahí está Aymar continúa el argentino la nueva adquisición la nueva joya del Turia el argentino el compañero de estos Raul Cooper ha combinado con Gascamendieta fuera de juego fuera de juego D'Angulo por muy justo pero D'Angulo posiblemente sí que esperaba el primer pase ya de Aymar y que le ha llegado ya un poco tarde de Mendieta aquí lo estamos viendo cuando sale cuando sale el balón posiblemente esté un poquito más avanzado pero muy justo cuidado con este hombre con el galés Rañanguis que se quiere marchar que Yoselina Anglomá mala pareja de baile se ha buscado pero el galés tiene muchísimo peligro que bien ha conseguido Anglomá rehacerse quitar el balón y jugarlo con Gascamendieta el capitán vanecionista que se apoya en Kerou continúa el noruego continúa Kerou se quiere marchar esto es falta y tenía que ser tarjeta de ciudad para Silvestre sí, sí y la base la fantabilla ha sido clarísima pues va a ser la tercera ahí la ve las dos primeras en el 44 esta en el 52 53, perdón pues hay que buscar más aquella banda a ver si Silvestre le hace una pena a tu propio equipo a ver si está el trapo por eso casi 10 minutos de esta segunda parte las palmas que echan humo en Valencia en Mestalla en Gran Vía ofreciéndole un auténtico espectáculo futbolístico no está teniendo demasiada fortuna en el último pase el Valencia está controlando bien la pelota la lleva la conduce pero el último pase es el que está fallando y ahora hemos visto ha habido un movimiento de cuatro hombres al primer palo cuando el balón ha ido al segundo el esférico el esférico de Aymar que bien buscaba el primer toque con el Kili González ahora se monta la contra el bloque del Manchester United que se echa hacia adelante era Ryan Gis para Andy Cole tiene el marco Ryan Gis el balón el esférico que bien estaba pensada esa jugada menos mal que no han llegado Nicol y King eso lo que demuestra es que juegan de memoria y el pase era ahí para la llegada de algún futbolista que casi siempre llega el balón de Aymar hacia las posiciones desde angulo ha tocado con la punterita Silvestre vuelve a retener el esférico el Valencia Rubén Baraja para Gasca Mendieta se quiere bastar Mendieta ha combinado con Aymar el balón que se lo quedaba atrás ha sacado Brown ahora la velocidad de Ryan Gis ante la presencia de Yisolina Colomar bonito el taconazo del francés este con Rubén Baraja fútbol de alta escuela en Gran Vía el balón es de para llamar ahí está Kerou con Stam se anticipó el central holandés también ahora el francés Silvestre y el saque de banda para el conjunto de estos Raúl Cúper y Kike tenemos un partido ahora mismo roto bonito para el público que disfruta porque se llega muy rápido a las dos porterías pero que yo no sé si estoy tan convencido cuando el partido se abre se deja un poco demasiado a la calidad de los futbolistas ellos tienen una grandísima calidad quizá hay que dominar más el partido aunque sea menos vistoso para el público cosa que seguro que le apetece muchísimo más a Cúper los dos últimos movimientos de Aymar me ha dado la impresión de que estaba ligeramente cansado algo cansado sí le está costando mucho es su primer partido oficial con el Valencia y eso se ha de notar sí porque además ha fallado un balón y no ha sido capaz de pegarse esa carrera necesaria para su equipo yendo hacia atrás y ahora en este momento con este equipo ya no se puede perdonar ni una carrera ahí está el balón es claro hacia las posiciones de ataque del Kili González ha salido Fabián Martez mi madre mía la que se ha jugado y este hombre es que es así bueno bueno mira 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 que ha llegado con tiempo de pisarle la falta de Kili sobre Gary Neville pues le ha perdonado la tarjeta Gary Neville le ha echado mucho cuento pero fíjate que el pisotón ha existido innecesario quiero ver un poco innecesario en relación a lo que decían nuestros compañeros Álvaro Segui ¿se prevé algún movimiento en el banquillo del Valencia? pues todavía en el Valencia no pero en el del Manchester United salen a calentar otros dos jugadores yo no sé si ya contaroslo porque a lo mejor se vuelven a meter en 10 segundos no esta vez yo creo que va en salida ¿no? ahí se quiere marchar Aymar continúa Aymar el estádico para Gaisca Mendieta y el balón que ha tocado en el pie de Paul Scholes le ha intentado doblar Angulo Jocelyn Anglobal dentro de Angulo Fabián Martez se le escapa el balón Aymar vamos a ver que indica Dick Joel no no nada ha metido bien el pie porque el balón estaba suelto se le había ido le ha podido dar efectivamente le ha podido dar un golpe pero el balón está más suelto y ha tenido que meter el pie ha llegado muy bien y ha reaccionado muy bien ha reaccionado muy bien fíjate cómo se tira un beso un beso no le ha dado la cabeza como Blanc pero bueno provocándola Roy Keane se está ofreciendo David Beckham el balón de Brown hacia las posiciones de Roy Keane este con Stam continúa Stam buscando en esa banda izquierda Silvestre el balón largo perdido profundo del lateral azul del Manchester United que va a salir de lateral es Ayala quien tiene el balón en sus manos y se la va a dejar para que se ayude Serena en lo más quien lo ponga en juego y la estalla que no para de animar a los hombres de Torral Cooper poco a poco se va creando ese ambiente que pedía el entrenador argentino para ganar al equipo de Sirales Ferguson ahí se monta la contra ahí está Aymar vamos a ver lo que puede hacer Aymar se ha tropezado ha conseguido que Roy Keane se pusiera delante de él quitándole un poco de opción que vio bonito al primer toque el Keane González fuera de fuego ha pagado de primera a Aymar y se ha quedado un pelín adelantado el Keane un toque un toque de calidad un toque de calidad bueno bueno pues no sé es yo ya arriesgado pitar fuera de fuego estamos viendo que está en línea posiblemente cuando está el balón no es yo creo que no no lo era no el balón de Silvestre ahí está Kerou intentando ir al corte había conseguido Josena Aymar ahora la falta le han indicado sobre Silvestre de Kerou lateral se va a poner el balón en juego con la pierna zurda para David Becker totalmente solo de cabeza luchando con Ayala las manos de Cañizares había perdido la posición Ayala y Carboni le había cogido muy bien la posición Beckham por delante lo que pasa es que el pase era demasiado largo como para sorprender y de cabeza Beckham no es su fuerte precisamente ahora el saque de banda que beneficia al conjunto local vamos a ver lo que está diciendo Big Joel que no hay que retrasa un poco su posición ahí Josena Aymar cuidado de algún compañero con poder y control desmarcado había encontrado al muro está Josena Aymar picada el balón para Kerou empujando a Stam consigue tener el balón Paul Scholes Roy King ante las posiciones de Silvestre el balón de Silvestre para Andy Cole quería tocar de cabeza ha conseguido continuar con Ryan King ha llegado de esta traje Josena Aymar desde luego partido de 10 nuevamente del lateral francés el balón para Silvestre ha tocado para Ryan King el balón que lo vuelve a tener en su zona en su posición Josena Aymar Aymar que ha jugado con Baraja se la está pidiendo Aymar continúa Baraja cortito para Mendieta de primera con Kerou al corte nuevamente el holandés Stam este con Roy King tocando para David Beckham Roy King presionado tanto por Kerou como por Kiri González vendido en esa banda diestra la falta abajo de Carboni se le ha indicado Dick Joll bueno ya no hay nadie calentando por parte de Manchester United vaya madre me están pidiendo Álvaro sí, sí, sí me tienen aquí me están vacilando el partido el partido necesita un cambio la sensación que da es un cambio para avivar algo porque ha entrado en una dinámica un poco loca en que puede ganarlo cualquiera de los dos y bueno eso para el Valencia pues no debe dejarlo tan abierto como está en estos momentos controlando el conjunto valencianista el balón de la Caísca Mendieta Rubén Baraja este para el Kiri González intentaba desmarcar en esa posición Aymar que está cambiando constantemente de banda ahí está Yoselina Englobá se tiene marcha para Caísca Mendieta el balón de Mendieta se la está pidiendo el Kiri el lanzamiento de Kiri fuera córner buen tiro mira cómo quiere contagiar Kiri a sus propios compañeros y al público para irse arriba ahí está el balón de Kiri con la caída allá donde Englomá porque había dejado un hueco atrás el Valencia ha conseguido parar la contra del conjunto inglés el Valencia en la zona medular el saque de banda que va a llegar para Gary Neville este para Brown ahí está Gary Neville buscando a Andy Cole desmarcado la había tocado para Teddy Seringa se quiere marchar y eselina Englomá vamos a ver Teddy Seringa para Ryan Geese se quiere marchar Geese la ha pitado o falta? sí la ha pitado sí falta para el ha sido más el susto que le ha dado yo creo se ha tirado al suelo y el susto que le ha dado ha sido importante pero bueno prácticamente no le toca es posible que que fuera córner pero pero a él no creo que le toque peligrosa falta atención a a los dos centrales que son los que mejor van de cabeza y cuidado con este balón cruzado de David Beckham es finalmente el quien la golpea y es Kousa en la frontal hay tantos peligros demasiadas opciones tienen está solo también Silvestre decir algo bueno ahí está Beckham el balón el cruzado lo bueno es que ha despejado Yala bien el eférico la meta para David Beckham ha combinado con Stamm el lanzamiento a puerta de Stamm no nos faltaba pero fuerte no nos faltaba que Stamm también nos metiera goles de fuera entonces ya sí que las opciones se multiplican por mucho en este equipo ahora el saque de puerta que va a hacer efectivo Santi Cañizares decía Ranieri que antes o después el Manchester te ofrece una posibilidad en defensa que a lo largo de los 90 minutos un par de errores hay pero tiene que estar ahí hasta ahora impecables por ahora ninguno ninguno en defensa los centrales perfectos y los dos laterales igual los dos medio centro ni hablamos de ellos el trabajo que hacen 19 minutos casi 20 minutos desde la segunda parte el Valencia que tiene el esférico en ese saque de banda va a ser yo y Selena Anglomar cuero para la posición de Kerou Ryan Geese continúa Algarés ha conseguido robar bien Rubén Baraja balón largo hacia las posiciones de Kili González este es su compañero aplaudiendo al ex jugador del Atlético de Madrid aún así las corre todas el Kili está súper motivado este partido se va a ganar por esta banda de aquí ya lo verás el Kili es el que le está dando fuerza a la delantera el balón de Fabián Bartés largo para Andy Cole en la lucha con Yoselina Anglomar ahí está Yoselina Anglomar combinando una vez con Rubén Baraja Kili González diciendo que le pasara a Carboni es que prefiera hacerlo con Escam en dieta tocando para Aymar el argentino ha jugado con el Caixa en dieta ahora abriendo para Carboni el centro con la pierna izquierda al corte Brown y desde luego este jovencísimo jugador del central con Stam una pareja impecable en ese centro de defensa impecable impecable en todos los aspectos los dos durante todo el partido mano a mano abriendo Paul Scholes para Ryan Gis este control que tiene Machado y Seringan el balón de Paul Scholes fuera sí que tiene peligro este hombre cuando le llega el balón ahí Scholes que está siempre a todas las caídas de los delanteros siempre que están tapados en la espalda los delanteros saben que tanto King como Scholes siempre llegan a ese posible tiro ¿qué pasa con Ferguson? ahora parece que da alguna indicación pero ha estado muy tranquilo durante todo el partido y es que ahora es cuando parece que se puede romper el encuentro ahí estaba luchando están con Aymar ha tocado Anglomar suelo que llega para Scholes lo había robado Gaisca Mendieta y en Brown para Roy Kim toca para Andy Cole este con Roy Kim intenta deshacerse de la presión del centro del campo de Valencia David Beckham en el centro de David Beckham en la zona de nadie vamos a ver porque el estético llega para Santi Cañizares haciendo rodar el protagonista del encuentro Joyce Nina Anglomar por lo menos en esa tarea defensiva para parar Rayanguis nuevamente Rubén Baraja para Gaisca Mendieta continúa Gaisca Mendieta se apoya vamos a ver en quién en Aymar este atrás para Rubén Baraja se la está pidiendo el Kili González se la posiciona en su pierna zurda el antes del estar Roy Kim el valoramente para Aymar continúa Aymar con el esférico intenta marcar hace slalom qué bonito el taconazo ahí está puede llegar el primero del conjunto valencianista Kili Fabián Martez le están pidiendo mano ha pedido la mano a Aymar de Gery Niebu pero yo creo que ha sido involuntaria le ha dado con el codo por detrás de la espalda yo no sé si hasta qué punto ha tenido voluntariedad esa mano ahora se monta la contra del United de Teddy Seringham hacia las posiciones de David Beckham continúa David Beckham buscaba la perpendicularidad sobre el arria del conjunto valencianista estuvo bien peregrino volvía a recuperar nuevamente el Manchester United ahí está David Beckham se quiere marchar el lanzamiento a puerta las manos a las pequeñas Santi Cañizares peligroso ahí está ahí está la repetición de la jugada vamos a ver bueno no de entrada la acción no hay voluntariedad entonces le va el balón al brazo que prácticamente ni se lo toca a fin de hacer bueno Héctor Cooper perdona ya se ha jugado ese balón decía que Héctor Cooper ya ha mandado a calentar los jugadores Diego Alonso vamos a ver qué puede ofrecer el uruguayo en ataque vamos a ver qué indicado a falta de Kero parece que va a hablar con Kero y con Stam para que no se vuelvan a producir incidentes entre ellos dos yo tampoco he visto durante el partido que es en San Juan en algún momento ha estado muy limpio más limpio imposible ha sido una deportividad tremenda entre los dos centrales y Kero minuto 23 en la segunda parte saque de banda de Carboni para Kero intenta avanzar Kero llegó Aymar tocó de cabeza reña aquí es para Fabián Martez preciosa la jugada de Aymar muy bonita muy bonita ha marcado los tiempos muy bien los movimientos también y le ha faltado un poco después del último pase pero los movimientos han sido muy buenos esperando el momento adecuado para hacerlo eso es un poco lo que marca la calidad del futbolista estamos viendo ya la entrada en acción a falta de Roberto Fabián Ayala sobre Teli Seringan vamos a ver si saca rápidamente la infracción por parte de los hombros de Ferguson está Roy King para Stam y no Stam levanta la cabeza Leand y Cole se quiere apoyar en Roy King abre el juego para Ryan Giggs vamos a ver el centro del galés el intento de rebate David Beckham al corte Rubén Baraja vamos a ver que ha perdido el espérico Roy King el balón Santi Cañizares remonta la contra rápidamente ahí está el Kili González el desmarque de Kerou continúa Kerou con el Kili González Aymar Aymar Kili González Aymar Fabián Martez y al final están Gaisca Mendieta y esa falta no, no ha quitado no ha quitado no ha quitado nada no ha quitado ninguna de las dos ninguna ninguna el balón de Aymar y Cole anima a estos super desde el banquillo a esta jugadora le ha gustado al entrenador argentino ahí está jugando creo que Silvestre efectivamente para Roy King nuevamente para Silvestre delante de la Yala el balón de Silvestre ha cortado en Roma el cuero que puede llegar para aquí tiene la en Roma ahí está Mendieta se monta la contra de Valencia qué bonito Aymar se quiere marchar Aymar va a falta y la tarjeta va a estar va a ser la cuarta ya ha demostrado Aymar en el uno para uno como desborda por velocidad y por técnica Aymar parece que cuando todo el mundo baja un poco físicamente se han puesto a su nivel ha dicho bueno ahora empiezo yo a jugar la verdad es que lleva la pelota como atadita al pie fíjate qué dominio tiene muy bien buscado muy bien buscado porque ante Stan es un futbolista que no es nada fácil irse el balón de palangulo ahí está Kerou intentó rematar espectacular de salio desviado para Fabián Marte es verdad que se queja Kerou de que la han agarrado pero ahora otra vez la repetición está faltando un pelín más allá el balón para que le cayera aymar el balón que lo tiene en gulo se está demarcando Gaiso Mendieta el cuero para Kerou delante del Brown vamos a ver qué puede hacer en Noruegos aquí en la esquina bien forzado el partido es del Valencia ahora ¿no? el partido es del Valencia efectivamente vemos un equipo que quiere parar el partido como es el Manchester United y el Valencia que quiere ir a por el partido vamos a ver si lo consigue ahí está aymar el centro intento de remate de Kerou a punto de llegar el tanque de la delantera valencianista se que va a sacar y Nebol luchando con Rubén Baraja ahora necesitamos al público un poquito ese pequeño empujón el balón de Ayala para Santi Cañizares que sale a jugar como si fuera un libero largo para Kerou tocando para Angulo vamos a ver quién lo puede quién se puede hacer con el esférico qué bien ha tocado Aymar para Gaisca Mendieta qué bonito vamos a ver el posicionamiento el lanzamiento de Mendieta la parada abajo de Fabián Martes y Aymar es otra de las cosas importantes para este equipo que va a desahogar muchísimo los marcajes a Mendieta va a tener muchísimas más opciones Mendietas con Aymar ahí arriba siempre los defensas muy pendientes de él lo que veo que está jugando muy muy en el medio del campo si está jugando por delante de Baraja y casi casi cogiendo esa media punta en donde baja también Aymar y se juntan los dos ahí está Tadis Ellingham cuidado qué peligro ahí está Andy Cole tocando para Paul Scholl va abriendo el juego para David Beckham el centro de David Beckham sin problemas para Sánchez rápidamente juega el guardameta valenturista con Yisenina en Roma el desmarque de Kerou luchando con Stam vamos a ver el saque de banda para United ha sido Stam que ha sacado para Fabián Barté este con Brown sacado para Gary Neville Gary Neville con Roy King Roy King delante de Aymar ha combinado con Paul Scholl si como quiere parar el partido el Manchester United y lo estamos comentando está parando el partido está habiendo peligro en su portería y vamos a parar un poco el partido que le interesa más a él que al Valencia en este momento bien había por toda la defensa valencianista el esférico que lo tiene Kili González todo al aire luchando de tú a tú con Brown y al final ha conseguido sacar la falta del central del conjunto inglés ya está preparado Diego Alonso para salir del terreno de juego vamos a ver a quién sustituye en teoría Pablo Uymar puede ser una de las opciones porque recuerden que no tiene mucho tono físico sí pero se ha venido arriba como decía Antonio es cierto se ha igualado más brillante en estas últimas acciones al corte ese plantillazo ahora de Louis Beckham está ensartado al Kili con él como que afortunadamente Beckham ha perdido la estabilidad pero le ha lanzado una mano que si está de pie yo creo que le da está revolucionado ahí se han repartido los dos está revolucionado yo creo que Kili tiene una misión importante que es lanzar al público pero el público tiene otra misión que es parar un poco a Kili también bueno ahí va Álvaro el cambio pues vamos a ver quién se retira ya está preparado el uruguayo Diego Alonso y veremos quién es el hombre Acerkeru Acerkeru estaba pidiendo opciones Diego Alonso para ser titular porque Diego estaba en un poquito de mala racha goleadora y ahí la va a tener vamos a ver si acierta contra Fabián Marte no cambia nada Diego Alonso un tanque se marcha otro tanque en principio no prácticamente el equipo va a seguir en la misma posición los hombres características prácticamente casi casi las mismas y a ver si somos capaces de ver otro gran gol de Diego Alonso como el del domingo creo que se ha marchado David Beck y ha entrado Nicky Bat así es tampoco va a haber cambios prácticos los dos juegan por la derecha cambio extraño es verle a Beck en el banquillo es a lo mejor si era el servicio no ha visto que había giro de la aramea con Kili González y para evitar mayores prefiere tenerle de frente dispuesto para el partido del Tráfor vaya marcando que le está haciendo a Bich Anglomá perfecto toda la noche perfecto toda la noche mira dónde está el extremo otra vez remarcándose en ataque y buscaba a Diego Alonso el intento que lo había recuperado Fabián Martez ha tocado Paul Scholes vamos a ver para Nicky Bat 90 para Scholes busca la diagonal para Teddy Seringham abre el juego para Ryan Giggs el galés venante de él Yoselina Anglomá el intento de rebate de Andy Cole como intimida Anglomá que ya no intenta el Kie Brogis ahora ya se los dedica a centrar se había pegado tres carreras y eso ya está esta vez va el balón para allá cogiendo oxígeno pero también es cierto que todos los centros que han ido arriba allá la y Pelegrino han hecho una labor tremenda en los balones aéreos el saque de puerta que lo efectúa Santi Cañizares el balón largo ha tocado Aymar de cabeza el balón para Brown no ha conseguido recuperar Gaisca Mendieta hoy puede llegar el peligro el balón que quería enlazarlo con Diego Alonso Roy T Fabián Bartez le quita de encima se ha tenido que esperar una décima de segundo porque está en el correo de juego Diego Alonso por eso no va a poder el balón ha sacado Silvestre hacia las posiciones de Teddy Seringham pero se le adelantó la Yoselin Anglomar este con Cañizares Cañizares que no nos da como Martez que nos deje más tranquilos el balón es para Carboni continúa Carboni delante de Lele Paul Scholes este para Aymar continúa el argentino la diagonal para Gaisca Mendieta se quiere marchar el balón solo ahí fuera de juego se anticipó bien ahora fue bien Martez ahora la contra es Ryan Gis para Andy Cole la velocidad de con Carboni vamos a ver si va a llegar Andy Cole lucha con Carboni y vamos a ver al final es saque de banda para el Valencia Carboni Pelegrino ha tocado para Baraja este atrás hacia las posiciones Diayala ha jugado con Angulo de primera para Rubén Baraja ha conseguido cortar Paul Scholes ahí está Brown de primera para Karin Ebol este con Roy King buscando a Stamm el holandés que va cedera Fabian Barthez con su pierna diestra manda el balón largo para Andy Cole cabeza Pelegrino el esférico que queda nuevamente para uno de los grandes del Valencia esta noche Joysen Inangloma ahora busca la velocidad Diangulo sale Fabián Barthez el partido está loco el partido ya nadie quiere cometer errores sabe que ahora ya sí que se pagarían muy caros y bueno nadie quiere dejar su defensa desguarnecida si hay que sacar el balón en largo como se está haciendo pues se hace y punto además hemos llegado ya al minuto 35 34 ya un error sería difícil de arreglar a estas alturas de partido pero cuántos minutos lleva Cañizade sin pasar un apuro muchos eh ningún apuro la segunda parte está el juego dividido bonito porque se está tocando se está llegando pero peligro real prácticamente ninguna de las dos porterías algo más si es posible por puntos el Valencia que el Manchester United y qué diferencia de esta segunda parte con la histórica segunda parte que se hablaba de apaño el balón que le han tocado rápidamente para Roy King juega para Paul Scholes mete la quinta ahora Andy Cole se quiere marchar Andy Cole de Pelegrino que bien han salido al corte tanto Carboni como Santi Cañizade saca Cañizade rápido hacia las posiciones del Kili González el balón regalado para los hombres de Sirales Ferguson que vuelve a salir del banco Álvaro Segui ahora parece que el Manchester United se ha hecho un poquito más arriba pero hasta entonces el Valencia en esta segunda parte ha dominado el partido tres hombres que alientan por parte del banquillo de Hector Cooper que son de Sam Salvelda y Vicente y por cierto Álvaro aquí no se está oyendo mucho mucho otra vez por el baño que está recibiendo el Valencia son los supporters que han llegado animando al Manchester United el balón que podría haber llegado para Teddy Sellingham que bien acortó la defensa del Valencia la verdad es que está en una esquinita en un córner del que defiende ahora Santiago Cañizares y tampoco se le está oyendo demasiado la verdad es que no el Sank levanta rápido hacia las posiciones de Gaisca Mendieta el balón para Diego Alonso el uruguayo que bien se ha marchado que bien ha jugado de primera con Gaisca Mendieta ahora la falta abajo y eso después de ser una pequeña buena estación tiene que ir no señala buena señala la falta estábamos toda la tarjeta Big Joel y ahora el Sank que le va a hacer efectivo el capitán Cañizca Mendieta se ha tocado tal vez el balón vaya a primer palo buscando la diagonal de Diego Alonso estaba la Rubén Baraja y el Sank que le va a dar a favor nuevamente del conjunto de estos Raúl Cooper el encargado de hacer efectivo ese Sank que va a ser Angulo Angulo que encontró Deimar el centro ahora de Angulo intento de remate para Diego Alonso Fabián Barthes y ahora se monta la contra de Manchester United cuando vamos a llegar al minuto 37 ahí está Ryan Gis el balón de Palandri Cole bien Carbone el balón que lo vuelve a tener Aymar ha jugado en esa posición con Rubén Baraja nuevamente para Aymar frena empieza a pensar empieza a buscar la jugada en su cerebro ha combinado con Cañizca Mendieta este con Diego Alonso busca Kili González vamos Kili el balón para Diego Alonso Aymar al final ni para ti ni para mí y se la lleva el Manchester United ese camino es prácticamente imposible para el Valencia o abre por las bandas o por el centro lo has comentado por el centro y por arriba los dos centrales son impresionantes ahora es esférico para Teddy Seringan la salida de Santi Cañizca ese que va a estar Teddy Seringan y saca de esquina qué peligrosísima entrada hecha ahí innecesario además toca el balón por Dios estaba en la esquina del área toca el balón el jugador inglés y le comete penalti si no toca balón ha sido un riesgo un riesgo innecesario de un futbolista que tiene experiencia suficiente como para saber que eso no se debe hacer ahora en estos momentos dentro del área con el campo encharcado que cualquier toquecito de elevar el balón lo hubiera hecho un penalti clarísimo ahí se va a producir el córner lo va a sacar Ryan Gays la lucha en el área ahí está Teddy Seringan el balón que lo ha conseguido cortar bien ahora y mal en posición defensiva el cuero que queda para Paul Scholes ha tocado Stam hace la posición de Roy King se quiere marchar de Diego Alonso pero qué bien ha estado ahí el uruguayo metiéndole el cuerpo así que ya vamos a ver que ha indicado la falta ahí se impita siempre vaya golazo que marcó el otro día precioso precioso se les cañita Héctor Cooper dando instrucciones sobre todo a la defensa está muy atento a las coberturas atrás y cuando recibe Giggs en punta de ataque se pone muy nervioso Héctor Cooper el balón que lo ha tocado de cabeza Silvestre hacia las posiciones ahora nuevamente el ataque a la velocidad va a salir al corte peregrino qué bien ha estado el argentino y lo que nos ha hecho sufrir sí porque el campo ahora está peligroso estamos viendo los gotes los balones está rápido está complicado para la defensa se prepara un cambio en las filas del Manchester United está ahí Ole Gunnar Solskjaer preparado para entrar al terreno del juego veremos que se marcha el balón el que lo tiene el Valencia ahí está Gaisca Mendieta quería meter a Diego Alonso cortó el stand de cabeza ahora ha salido nuevamente al cruce Silvestre el balón el cuero que queda para Angulo ha tocado para Imar el de Semina Angloma da la sensación de que el argentino está un poco cansado sí ahora sí que se ha diluido el juego desde dentro del campo del Valencia el balón largo ahora para Andicol continúa Andicol la salida de Santi Cañizcara Cáceres vamos a ver una vez más arriesgado muchísimo tirándose donde toda la ventaja la tiene el delantero y Dick dio el caminado de Riojo al linier vamos a verlo aquí o sea le ha tocado levemente lo suficiente pero le ha tocado es clarísimo que inteligentemente Cole mete el cuerpo a Yala que se tira al suelo y te hace penalti en el ángulo inversos ha visto la jugada perfecta de la sensación de que ya tocaba Yala Andy Cole Kevin se marcha Kili González pasa por encima de Gary Neville pero eso no está permitido por el momento lo has dicho por encima de su defensor o sea que ese bar tiene la base de Andy Cole y va a entrar el noruego Sosker bueno pues es un especialista en marcar goles en el último minuto Sosker es un auténtico peligro en los últimos minutos de partido estamos ahora mismo en el minuto 40 justo el segundo cambio delantero por delantero minuto 40 cambios tácticos ni uno hombre por hombre y aquí tácticamente no se ha cambiado nada porque el trabajo de los dos equipos está siendo rayando a la perfección en ese aspecto el histórico que lo tiene en esta posición ahora mismo era Nicky Paz hacia la posición de Ryan Gis el lanzamiento de Ryan Gis de cabeza cortado a Yala el balón que lo vuelve a tener el conjunto del Valencia en posición defensiva ahí está esa lucha de Carboni las posiciones con Solskjaer el balón de Santi Cañizares jugándolo con Gaisca Mendieta ha ido perfectamente al corte vamos a ver Aymar delante de Roy King que bonita la jugada Aymar se quiere marchar Aymar el centro hacia la posición en angulo yo creo que ya un poquito falta de fuerza no pudo calibrar el pase pero está mostrando Gotar de auténtico genio el jugador Pablo César Aymar el 22 en el día de hoy cuidado que hay peligro se intenta escorar Solskjaer vamos a ver si le consigue parar a Yala continúa Solskjaer hay Dios y le ha dejado el intento de remate en esa posición vamos a ver muy por todas de Roy King ha conseguido luchar el esférico vamos a ver para ti y para mí el Kili Roy King que me das que te doy y al final que favorece el esférico el balón al conjunto valencianista pero que peligro se ha solventado estamos en el minuto 45 en este instante el balón el balón que lo va a sacar es Carbone 43 y medio 45 por lo tanto todavía queda mucho partido más luego lo que alargue el club arbitral a la falta de Roy King sobre Gaisca Mendieta está presto al corte Nicky Bat vamos a ver cómo Gaisca Mendieta hace esa función a la hora de sacar y la falta nuevamente que la va a tener en su poder el conjunto valencianista a través de Carboni a Medeo Carboni ha tocado en esas posiciones Pellegrino para Carboni ahora la velocidad del Kili González que quiere marchar el Kili delante del Brown que viene el Kili el balón al segundo palo vamos a ver Gaisca Mendieta dentro del área se revolvió Brown había conseguido por la Solskjaer el balón de Rubén Baraja para Imar de primera para Alonso y saca rápidamente Fabián Martez el partido que está totalmente vivo en estos últimos instantes de encuentro se quería marchar Rayanguis el balón que lo tenía que bien ha cortado Yoselina le da igual que sea Rayanguis le da igual que sea Solskjaer ha conseguido sacar vamos a ver por qué se ha quedado tendido en el terreno de juego Ayala por eso ha parado el encuentro momentáneamente Dick Joll el árbitro Holandés está intentando impartir justicia de las nueve de los cuartos de la noche comienzo estalla este fantástico apasionante trepidante bello potente rápido partido entre el conjunto del Valencia y el Manchester United y la tarjeta amarilla creo que ha sido para Solskjaer en el minuto 44 retocando Jocelyn Angoloma desmarque la presión ahora en banda de los jugadores del Manchester United Diego Alonso ha tocado para Gaita Mendieta ha conseguido recuperar Karine Ebol jugado con Teddy Seringan este con Roy King nuevamente Teddy Seringan sigue Teddy Seringan es Paul Scholes este con Nicky Bat Nicky Bat intenta ver el desmarque de Solskjaer Solskjaer abre el juego para Ryan Gis ahí está Nicky Bat solo que bien ha ido al corte vamos a ver que indican la falta de Nicky Bat balón para el Valencia el saque de portería lo va a hacer efectivo Santi Cañizares el cuero ha tocado de cabeza Silvestre para Nicky Bat que para Solskjaer de cabeza se anticipó a Yala estamos ya en el minuto 46 25 pasados el empate a Cero que sigue en el estadio valencianista Valencia cero Manchester United cero hoy se quería marchar Solskjaer ahí está Anguama y la falta que indica Dick Joel mira la sensación de que poco a poco se le va acabando la gasolina al partido vamos a ver que hace Yusenina Anglomar el balón largo posición de Diego Alonso tocó para Imar quedó cortito Naisca Mendieta Roy King vamos a ver Roy King tocando para Silvestre el recorte sobre Diego Alonso Silvestre tocando para Stam abriendo el juego para Karine Ebol el centro de Karine Ebol está esperando que Viserie buscaba prolongar el juego hacia atrás para Ryan 15 compañeros que esto ya el partido ya se está empezado a terminar a finalizar con el empate a cero creo que un marcador que no hace justicia para lo que ha hecho el conjunto valencianista cuidado con estos últimos minutos porque el empate yo creo que a la postre no va a ser mal resultado para para los dos equipos que como hemos dicho al principio son superiores a los dos de este grupo ha sacado con el pie largo Fabian Barter la lucha de Solskjaer ha quedado el balón dividido Roy Kim ha jugado para Karine Ebol esto es Raúl Cooper que no para de gritar de dar instrucciones a sus hombres en estos últimos instantes el balón de primera Roy Kim el cuero para Solskjaer ha conseguido sacar la defensa del Valencia y a ver si termina el partido muchísimo desgaste desgaste físico tremendo muy intenso el partido y en estos momentos ya nadie quiere cometer ningún tipo de error porque se pagaría y sería una pena con la sensación que hay si acaso por puntos ganador el Valencia pero aquí no te puedes descuidar el último momento que tiene el balón de primera el balón ha tocado de cabeza punto de penalti le intentó de media vuelta creo que ha sido Solskjaer el balón muy desviado en la portería de Santi Cañizares estamos en el minuto 47 Solskjaer que fue el hombre que intentó aprovechar ese balón dividido en el área para sorprender a la portería del conjunto valencianista el saque de puerta que va a hacer efectivo Santi Cañizares el portero el panocha del conjunto Che que se mete debajo de su portería da los pasos necesarios para golpear con la pierna diestra balón que pasa a terreno del juego del conjunto inglés y final Sig Yol que indica el camino de los vestuarios el aplauso de los jugadores del Manchester United a sus aficionados pero creo que también al público de Valencia ambos equipos que se han comportado como auténticos jabatos la afición un 10 apoyando también al conjunto de estos Raúl Cooper pero cuando tiene que reconocer las cosas también se llevan sus aplausos los hombres del conjunto de Silales Ferguson vámonos rápidamente creo que tenemos parecía que podíamos tener ese superclass intervío en esta UEFA Champions League vemos ahí el saludo de Fabián Bartéz de Constanti Cañizares Big Yol diciéndole a los hombres que se ven prisa que debe tener gana de ducha tremendo el esfuerzo también para el colegiado un partido vibrante donde ambos equipos han hecho merecedor de título al mejor conjunto del grupo por ahora sigue por ahora sigue por delante el conjunto de Silales Ferguson pero los hombres de estos Raúl Cooper que se pueden marchar con la cara realmente alta que se han acompañado en la vida que se han acompañado